¡Hola Creadores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar, voy a hablarles, de por qué no logro manifestar la vida que deseo o algo que deseo en mi vida. Antes de comenzar, recordá que podés suscribirte a este canal de YouTube, haces clic en la campanita arriba y te van a llegar siempre las notificaciones de todos los vídeos nuevos que voy subiendo a este canal. Y de paso lo apoyás también. Bien, bueno, esta pregunta del por qué no logro manifestar en mi vida lo que deseo, es una pregunta reiterada desde hace mucho tiempo y que frecuentemente me la hacen. Y es por eso que me parecía bueno hacer un vídeo completo, tal vez no alcance un solo vídeo, pero por lo menos hacer un vídeo al respecto de esto. Es un tema complejo, no complejo ni difícil, sino que hay que meterse de a poquito para empezar a comprender Lo primero que tengo que decirles es que siempre estamos manifestando, es decir, por eso yo siempre les digo hola creadores, porque considero y sé que soy la creadora de toda mi realidad y de esta experiencia que estoy haciendo en la Tierra. Entonces ya estás manifestando en tu vida. Acá no se trata de que aprendas a manifestar porque ya lo sabes hacer, lo estás haciendo en este mismo instante. El punto es que muchas veces lo que sienten es que lo que están manifestando no es lo que desean, es lo contrario o no es de la manera que ustedes lo esperan, o lo que está sucediendo, lo que se está manifestando directamente no tiene nada que ver con su deseo. Bueno, ahí sí es hora de revisar por qué no logro manifestar eso que yo sí deseo. Entonces, primero que nada ya estamos manifestando. Este es un punto de partida inicial muy importante. Uno ya está manifestando. Lo que sucede es que tengo que entender cómo se manifiesta la realidad. La realidad nace desde mi mundo interno. Somos energía. La materia, el mundo de la materia, el mundo de lo físico, el mundo de lo sensorial, no es más que la expresión material de un mundo invisible, del mundo energético. Invisible para los sentidos físicos. A eso me refiero cuando digo invisible. Podrían mirar cuestiones de física cuántica, etcétera, etcétera, que no es lo que en este momento voy a traer acá, en este video. Pero nuestro mundo de la materia es un reflejo de nuestro mundo energético. Ese mundo energético está compuesto por nuestras emociones, por nuestras historias de vida, por nuestros pensamientos, por nuestras creencias, por nuestra historia álmica, por nuestra historia familiar, por la historia del universo a nivel energético. Entonces, acepte o no acepte que soy la manifestadora de toda mi realidad, soy la creadora de toda mi realidad, ya lo estoy haciendo. El punto es que cuando yo lo acepto y lo encarno, en ese momento puedo comenzar a manifestar de manera más consciente. Es decir, hasta el momento lo más probable es que quien está al mando de la manifestación y de la creación de mi vida es mi inconsciente, es un piloto automático. Cuando acepto esta idea, lo primero que surge es que voy a poder empezar a crear y a manifestar de una manera mucho más consciente, más despierta, sabiendo quién soy, qué hago acá y qué es lo que deseo. Siempre recomiendo que cuando algo en mi vida no se manifiesta de la manera que yo deseo, de la manera que yo espero, o de una manera que no es plena para mí, que no me hace feliz, sino todo lo contrario, puede ser que tenga una enfermedad, puede ser que algo en la vida me suceda, no tengo la pareja que quiero, no tengo el dinero que quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo la plenitud que deseo, no me siento tan feliz como me gustaría, etc. Tengo que revisar desde qué lugar estoy creando y manifestando eso. Y siempre es desde historias inconscientes que me llevan a crear esa realidad. Eso hace que aunque yo no me dé cuenta, lo que está sucediendo es que la mayor parte del tiempo yo estoy sosteniendo pensamientos, creencias, emociones e historias afines a la realidad que está manifestada en mi vida. Aunque yo no lo crea. Por eso yo digo, ay, pero yo no quiero esto que me está sucediendo, yo no quería sentirme de esta manera, ni tener malos vínculos, ni que en mi trabajo me fuera mal. Claro, no lo querías de manera consciente, pero inconscientemente estabas todo el tiempo vibrando en esa frecuencia casi sin saberlo. Entonces tenemos que empezar a buscar cuáles son las historias inconscientes desde las cuales yo estoy creando y manifestando mi realidad actual. Eso nos va a llevar a encontrarnos con nuestra propia historia de vida, con nuestra historia uterina, es decir, cuando estuvimos en la panza de nuestra madre, y con nuestra historia genealógica, la historia de nuestros ancestros. Ellos son las raíces de las cuales nos nutrimos. Como un árbol se nutre a través de sus raíces y se alimenta para crecer, nosotros nos estamos alimentando, nutriendo de las raíces de nuestros ancestros para florecer en la vida. A veces ese florecimiento no nos gusta porque damos flores o damos frutos que no son los que queríamos. Ahí es donde tenemos que revisar las raíces. Ahí hay un trabajo muy profundo que se puede hacer desde la decodificación y desde cualquier herramienta que te permita reactualizar tu pasado, que te permita reordenar ese pasado, ese aparente pasado que sigue siendo presente. La decodificación, en este caso, o cualquier otra herramienta que te permita actualizar tu pasado y sanarlo, no es manifestar. Esas son herramientas, formas, técnicas, disciplinas, métodos, llámenlo como quieran, que les ayudan, que los acompañan si les resuenan, a transformar esa carga energética que se direcciona hacia un lugar y ustedes la quieren empezar a direccionar hacia otro. Por ejemplo, si yo todo el tiempo me encuentro con parejas que son infieles, tengo un código inconsciente en mi historia que me hace crear y manifestar esa realidad. Tengo que ir a trabajarlo y a sanarlo porque a eso vine yo a la Tierra. Vine a trascender aquello que me duele, esa creación, esa manifestación que me duele, esa es mi tarea. Trabajo en mis historias, trabajo en mis memorias inconscientes. Pero después de eso, también desde los planos más bajos, cuando digo planos bajos no estoy hablando de que sean menos importantes que los otros, sino que por una cuestión de vibración, por así decirlo, son planos que están más cerca a la 3D, a lo que soy en este momento. Desde esos planos también tengo que actualizarme y que transformarme. Y hablo de los pensamientos, las creencias, las emociones que sostengo en mi día a día. ¿Por qué no manifiesto muchas veces lo que deseo? Porque aunque hago el trabajo de sanar mi pasado, de empezar a comprender mi historia y el para qué me sucede lo que me sucede, luego en este presente, en este aquí y ahora, no acciono en pos de un cambio energético y vibratorio. Yo tengo que encarnar la frecuencia de mi deseo. Lo repito, yo tengo que encarnar la frecuencia de mi deseo. ¿Qué sería encarnar la frecuencia de mi deseo? Convertirme en eso que yo deseo para mi vida. Si yo deseo abundancia económica en mi vida, yo tengo que encarnar esa abundancia económica. ¿Cómo la encarno? Viviendo, sintiendo y pensando como si ya lo tuviera. Como si ya estuviese aquí. Trato de decirlo de esta manera didáctica para que se entienda que es encarnarlo. Una buena manera puede ser que mires a aquellas personas que ya tienen eso que vos querés. Entonces eso te puede dar la pauta de cómo se vibra en esa frecuencia. Es muy importante esta tarea y es muy importante mantenerme en una frecuencia que se corresponda con aquello que yo deseo. Yo no puedo desde la carencia absoluta pretender manifestar abundancia. No puedo. Y a veces esa carencia tiene que ver con pensamientos, emociones y creencias que yo sigo sosteniendo en mi día a día. Las puedo reprogramar y las puedo cambiar de miles de maneras y hay un montón de herramientas que hoy no vienen al caso porque no me gustaría nombrar ninguna en particular porque siempre sentí que cada uno de ustedes tiene que elegir aquella que le resuene y que le funcione. Esto no se trata de utilizar una herramienta, se trata de convertirte y asumirte creador de tu vida o creadora de tu vida. Eso va más allá de cualquier herramienta o de cualquier técnica. Pero cuando no manifiesto aquello que deseo es porque muy probablemente no estoy vibrando en la frecuencia de mi deseo. Me quejo, vivo en el rol de víctima, siento que no valgo, me desvalorizo, permanentemente sostengo pensamientos de desvalorización o creencias o emociones de desvalorización. No se trata tampoco de rechazarlas o anularlas. Se trata de hacerles un lugar pero que no ocupen la mayor parte del tiempo de tu vida. Uy, se me está cayendo el cable. Que no ocupen la mayor parte del tiempo de tu vida. ¿Somos seres humanos? ¿Vamos a sentir emociones de baja frecuencia? Sí, por supuesto. Vamos a veces a estar tristes, a estar angustiados, a estar decaídos, a sentir que no podemos, a tener miedo. Por supuesto que sí. Pero lo importante es que tu frecuencia, que tenga que ver con el deseo que tenés, predomine en tu día a día. Por eso es tan importante empezar a hacer esto, encarnar la frecuencia de tu deseo. ¿Por qué muchas veces creemos que lo estamos haciendo y en realidad no lo estamos haciendo? No. Porque encarnar la frecuencia de tu deseo va a implicar un cambio de vida. Hay personas que no van a estar más, hay situaciones que van a dejar de suceder, hay trabajos, tareas, situaciones que van a desaparecer de tu vida o que ya no van a poder encajar más en esa frecuencia. Y ahí es donde tenemos que cambiar de piel, tenemos que mutar como la oruga se transforma en mariposa. Y es a donde a veces creemos que lo estamos haciendo, en realidad nos hacemos los distraídos y no lo ejecutamos a ese cambio. Entonces, a veces visualizar, afirmarse, decretar, mantenerse en una frecuencia de ese deseo que tenés es muy importante. ¿Es muy importante para qué? Para que la manifestación suceda. Cuando la manifestación no sucede, tenemos que revisarnos. También el hecho de poner demasiado lejos la manifestación de eso que yo deseo, ¿no? Mirarlo muy lejos mío como algo inalcanzable, como algo increíble, como algo extraterrestre, también lo aleja de mí. Me estoy poniendo en un lugar de que para mí es imposible y me tengo que poner siempre en un lugar de que para mí sí es posible. Y eso se transforma desde mi interior. Nadie puede hacerlo por mí. Por eso las personas a veces acceden a la misma herramienta o a la misma técnica y a algunas personas eso les funciona y a otras no. Porque no tiene que ver con la herramienta. Tiene que ver con cuán abierto o abierta estoy internamente para transformarme de verdad, para sanar mi pasado, para vivir en una nueva frecuencia y para encarnar ese deseo para que cuando se manifieste simplemente yo sepa nadar en esas nuevas aguas. Muchas veces las cosas se manifiestan y como llegan se van. ¿Por qué? Porque en realidad quien no está preparada soy yo para sostenerme en esa frecuencia. Creo que sí y no. Entonces tengo un aprendizaje que hacer ahí. Es muy importante encarnar la frecuencia de mi deseo. Tengo que dejar de quejarme, tengo que dejar de hablar de todo lo que no me sale bien, tengo que dejar de hablar de todo lo malo que hay en mí, tengo que dejar de tirarme abajo, tengo que ponerme en un pedestal, tengo que ponerme en el centro de mi universo, creérmela y asumir la creación de mi vida. La manifestación ahí es inevitable. Por supuesto, todos a veces tenemos cuestiones o situaciones en las que buceamos muy bien porque la manifestación sucede y muchos aspectos en donde tal vez no. Bueno, tenés que reforzar y trabajar mucho esos aspectos. A ver, siempre teniendo en cuenta que mi deseo es limitado. ¿Qué quiere decir que mi deseo es limitado? Que mi deseo surge de una historia. Todo aquello que yo deseo, en realidad, nace de una historia donde no se pudo obtener eso que yo estoy deseando. Ejemplo. Mi abuelo quería ser abogado y no pudo estudiar y yo aquí quiero ser abogada o quiero ser, sí, abogada, estudiar derecho, ejercer la abogacía, ejercer el derecho. ¿De dónde surge mi deseo de una historia que quedó pendiente? ¿Quiere decir que no lo voy a poder lograr? Sí, por supuesto que lo podés lograr. Si así vibras y así ahí vas y sanás lo que haya que sanar. ¿Sí? Porque sanando lo que haya que sanar, vos estás haciendo lo que viniste a hacer a la Tierra. Trascender una historia. Ahora, tu deseo es limitado porque siempre, si trabajas en tu mundo interno, va a llegarte y se va a manifestar mucho más de lo que simplemente hubieras podido desear con tu imaginación. Siempre. Nuestro deseo está limitado por las historias. ¿A qué me refiero con esto? Que también sueltes el resultado porque tal vez lo que va a manifestarse es 10 veces mejor que lo que vos proyectabas o que lo que vos esperabas. Así que concretá, perseguí, concretá tus deseos con la puerta abierta de que siempre la abundancia que puede manifestarse es infinitamente superior a lo que tu mente es capaz de imaginar. Somos seres divinos, tenemos un propósito en la Tierra. Esta es una parte del por qué a veces no manifestamos y tiene que ver con ir a sanar nuestra historia y reprogramar nuestra manera de vivir en el presente. Si nosotros no hacemos ese cambio difícilmente se manifieste lo que quiero y aún así manifestándose se vuelve a ir porque no estoy preparado para esa realidad vibratoria y energética manifestada. Me tengo que convertir en aquello que deseo para mi vida y convertirse es práctica, no teoría. Nos vemos en un próximo video, creadores.